Comenzamos en el Wanda. Atención, el profe Ortega, que es muy meticuloso. Está colgando todo. Es un tic, ¿no? Voy diciendo todo ordenado. Un poquito ahí. Es un toque esto, eh. Un toque. Y llega Sergi. Atención, ¿qué va a hacer? Ahí, ala. Toca pelotas. Claro que sí. Cuidado. O sí. Todo el rato no, ¿no? Está haciendo un marcaje individual, tío. No me deja de hacer nada. Estoy como impasionado. Claro, porque me ha puesto dos pilapas y me ha dado mala suerte, ¿eh? Es una bromista, ¿eh? Atención, vamos con la actualidad política. Las nuevas generaciones se enteran de los sondeos. Cuidado. Actualidad en Vallecas. ¿Qué ha salido? ¿Tiene que se lo diga? ¿Lo miramos? Sí, sí. Venga, vamos a mirarlo. Ahí está. Periodismo. Pactómetro. Cuidado. Se van a enterar en este momento. Han votado, ¿no? Yo he votado todos los años voto. Vamos, todos los años voto. Desde que se puede. A ver, el sondeo da mayoría a la izquierda, de momento. Mierda. Mierda. Ya ha salido de dentro, ¿eh? No me gusta. No le gusta, ¿no? No me gusta. Ha sido bastante explícita. No me gusta. No me gusta. Tira para adelante. Tira, venga. No ha pagado. No ha pagado. Sí, sí. ¿No es mi culpa? No, no, no es su culpa. No. No, la culpa es de todos. A ver, los pactos que se llegan. Vemos a Ibai, que le está explicando a sus compañeros en Alavés qué va a pasar en las rondas previas de la Europa League. Dice que tienen que jugar tres rondas previas. Claro, que son séptimos. Adicione a Caleri. Caleri se queja. Tres. Pero en todo el mundo de policial no hay previa de... Tres. Adicione a la cara que va a poner Caleri, porque no le hace ninguna gracia esto. Jugar rondas el 25 de julio. Indignación. No lo sabían, ¿eh? No lo sabían. Y que siendo argentino les preocupe pasar muchas previas, muchos preliminares, no lo entiendo. Atención, vamos al guante de Metropolitano. Tenemos mis fans, las Cholibers, ahí están cantándome. Y atención a la mujer de Mojito Feliz. Se cuelan todos los planos. Ahí está. Y si ese otro 7 años aparece. ¿Quiere meter el vaso? Nada más y nada menos que 49. Nada, nada, no le parece bien. No, que para el Madrid no, niños, que tiene que ser para la Lety. No me estrenaría que se quitará una careta de fuera de Diego Costa, porque se meten todas. Y yo recuerdo que yo te he pedido todo a la Lidana. Tienen que invitar a un café en la leche. No entiendo nada, señor. Bueno, es pasada. Y vamos a Villareal, hoy mi padre. Lleva a la niña el día más marcado de su vida, el día de la comunión, a hacerse una foto con el equipo. Fíjate, qué cara de alegría de la niña. Es que no puedo imaginar la felicidad reflejada en otro rostro que el de este niño, fíjate. Pura felicidad. Le dice, venga, niño, venga, a hacerte una foto con Diego Alba, venga. El niño está más contento que yo en el Museo del Jamón. Ahí le tiene. ¡Ahí está! Mírale, qué contento, el día más feliz de su vida. Que no acabe este sueño, mamá. Gracias por haberme traído aquí. Venga. Pero mamá, no seas corta roya, no vengas, estoy súper contento aquí. Venga, venga. Ya, vamos a Córdoba. Tenemos aquí la red de porterías que se ha roto y es muy bricomanía esto. Tecnología punta. Tecnología punta, bricordomanía. Solo falta un poquito de saliva de la madre, ya se queda eso pegado y no se lo separa nunca. Es increíble, me estás diciendo. Está bien así, ¿verdad? Está bien, está bien. Ya, vamos ahora al Camp Nou, al padre asiático que lleva al hijo. Que no sabemos si está dormido o no, porque es chino. No sé, sí. Y el padre está disfrutando del partido y el niño pues está como que saca otra vez. Pero el padre va a despertar, dice, niño, no te pierdas esto que está Messi jugando y vamos a ganar la liga. Ahí está. Es el típico padre como el colega que cuando vas conduciendo no te deja ahí hablando, hablando. No te deja ni dormir en el viaje. Venga, otra vez, pero despierta, niño. Tiene muchas ganas de decir. Yo creo que se está pasando bomba también. Pero ahora va la madre a echar un cable. Ya vais a ver ahora. Venga, venga, niño. Vamos a aplaudir. El niño está entusiasmado. Ya te ha despertado, por lo menos. Claro, la liga estaba ganada hace meses ya. Claro. ¿Qué me estás contando, papá? Pero ahí siguen. Ay, casi, casi. Yo no sé si disfruta o sufre. Y tal más que... Ahí está. Ah, hombre, ahora sí. El baby shark. Atención. El truco para que Mendelíbar no eche la bronca a los jugadores. Hacerle jugar a las 11 de la mañana. Ahí está. Mira qué bolsetos. Es su criptonita, madrugar. ¿Lo hemos descubierto por fin? Claro que sí. Atención a estas imágenes que vamos a ver ahora. Pueden herir la sensibilidad de los espectadores. Vamos a Soria. Píchalo, por favor. Ahí está. Soria, la sensibilidad, buco dental. Ahí está. El aficionado, no lo ve claro y se dedica a juguetear. Vamos. Hay que sacar el bar, no lo sacamos. Hay contacto, no hay contacto. ¿Qué creéis? Ahí está, ¿eh? Bueno, increíble, ¿eh? Movimiento. Mira, la afición del Depor que está muy contento, más incluso que los dos goles que le mataron al Numancia. Mira, imitación perfectamente de Albert Rivera. Son votantes de Ciudadanos, sin duda alguna. Ahí están. Chúpame la minga, dominga. Buenas noches, soy Pablo Echenique. Fijaos que hay una auténtica descoordinación, como una asamblea de Podemos, ¿no? Para conseguir la camiseta de la Real. Y al final se la dan al más pequeño, ¿no? Esto en nuestro partido se llamaba hasta hace unos meses hacer un errejón. Esa es la más pequeñita. Ahí está. Y también los adultos se pelean por las camisetas. Terminamos ahí en Leganés. Y Aguaspa ha regalado la camiseta a la aficionada. Cuidado con la otra. Cuidado, ahí está. La decisión. Perder el sentido por un equipo. El sentido de la vista. Blanca, ahí las gafas. Ahí estuvo el hombre. Ahí está. Esto es la pasión del fútbol. Claro que sí. Y homenaje a lo que el ojo no ve. Subtitulado por Jnkoil.